¡Gracias por ver el video! Aquí vamos a calificar mucho cómo han aplicado cada una de las técnicas de cocción Cómo lo han elaborado, cómo lo han hecho, que es importantísimo también dentro del plato Y también pues veremos la parte del sabor y el aroma que es muy, muy importante Bueno, me voy donde el jurado para que ellos puedan degustarlo La condición es que me dejen un poquito Es de ni pestañea Yo tampoco, cuando lo probé, ni pestañea Comprenderán que después de haber pasado toda la mañana aquí oliendo estas delicias Muy bien Para el cangrejal de Leito El jurado dice que hay o no hay, hoy, en esta mañana, sartén ¡Dos! ¡Dos sartenes! ¡Dos sartenes! Para la hueca, el jardín A la una, a las dos y a las tres ¡Ahora hay sartén o no hay sartén! ¡Para el cangrejal! ¡Tres sartenes!